Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Y ya lo anunciamos hace unos minutos y vamos a estar con la noticia del momento porque queremos saber qué está ocurriendo en la galería de la Alianza Francesa de la Paz, esa que está ubicada ahí en la 20 de octubre de Iguachaya, justo en el centro de Sopocachi. Ahí está nuestro colega Katsuo Shiraishi y tiene los detalles de última hora. ¿Cómo estás Katsuo? Adelante. ¿Qué tal, Diana? Un gran saludo a toda la audiencia del noticiero Cultural Latidos. Efectivamente, como tú lo mencionabas, nos encontramos en la 20 de octubre, específicamente en la galería de la Alianza Francesa, para hablar acerca de esta exhibición que ya se está desarrollando a esta hora, que se denomina Mestizaje. Pero para mayor detalle, quiero dar la bienvenida al curador Douglas Rivera. ¿Cómo estás? Un gusto. Nos encontramos al vivo para Aviala Televisión. ¿Cómo están? Buenas noches a toda la programación de Aviala Televisión. Es un placer para nosotros recibirlos acá, invitarlos a que pasen a la muestra Mestizajes del artista Andrés Áñez, él ha llegado de Santa Cruz. En esta muestra van a poder ver toda una reinterpretación y rememoración del arte chiquitano, de las misiones jesuíticas. Además, como saben, este es el patrimonio nombrado por la UNESCO, que tenemos acá en Bolivia, el patrimonio de la humanidad. Y Andrés lo que hace es replicar todo ese trabajo que se ha ido haciendo desde el siglo XVII y el siglo XVIII en que llegan las misiones jesuíticas a Bolivia, Santa Cruz, y tienen ese contacto con los pueblos guaraníes. La producción que se hace en este año es realmente impresionante para el país, para Bolivia y para toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una vasta reproducción de lo que es la música, la escultura, la arquitectura, esta fusión que hay, este sincretismo que tenemos entre el arte guaraní y el arte que se va a producir luego de la gestación que va a ocurrir con los pueblos de todo Santa Cruz y con los jesuitas. Entonces, va a ser algo muy rico que vamos a tener en nuestro país. Entonces, lo que hace Andrés va a rememorizar todo este trabajo que lo tenemos en la exposición acá en la Alianza Francesa de la Paz. Por supuesto, Douglas. Ahora, por favor, háblanos acerca del trabajo que tú has desarrollado como curador para que lleguen cada una de las obras, justamente cada una de las pinturas, cada una de las cosas que vamos a ver más adelante, porque esto tiene un trabajo previo, ¿verdad?, antes de ser mostrado al público. Claro. Bueno, esta muestra está preparada con más de un año de anticipación. Cada artista que se presenta en la Galería de la Alianza Francesa lo trabaja con mucho tiempo, con mucha dedicación. Siempre mostramos una propuesta diferente en cada exposición que tenemos. Cada mes estamos inaugurando una nueva muestra, hemos tenido exposiciones de escultura, hemos tenido la Bienal de Cartel, hemos tenido exposiciones de pintura, de dibujo, en todas las variedades que ofrecen las artes plásticas. Entonces, es para nosotros todo un honor ser un canal de difusión para los artistas de todo el país. Hemos tenido artistas de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Oruro, incluso artistas internacionales que han llegado de Francia. Entonces, la idea es que podamos nosotros ofrecer al público paseño esta diversidad que se está produciendo actualmente en el panorama artístico. Por supuesto, Douglas. Diane, ¿tenemos alguna consulta ahí en Estudio Central de repente? Sí, Calzuoc, sería bueno saber que Douglas también nos explicara por qué esta exposición se nos presenta como una muestra artística, pero qué géneros están comprendidos dentro de la exposición, qué piezas podemos ver, son pinturas, son esculturas, hay una mezcla de diferentes manifestaciones artísticas. Si Douglas nos pudiera también aclarar eso, pues sería buenísimo. Vamos a encontrar en la exposición de Andrés en mestizajes, primero, obras que están hechas y trabajadas en la técnica del mosaico, es una técnica que con el tiempo un poco se ha ido perdiendo. Pues Andrés está recuperando este trabajo que se hacía en la época del barroco, acá en Bolivia también, cuando llegan las misiones jesuíticas. Vamos a encontrar obras en cerámica como las máscaras chiquitanas, que tiene un trabajo bastante interesante, vamos a encontrar trabajos en pintura, lolo, en pintura, la acuarela, entonces hay una diversidad de técnicas artísticas, que eran las que se hacían en los talleres en el periodo de la chiquitanía cuando llegaron las misiones jesuíticas. Entonces, Andrés quiere ser como un difusor y un comisario de todas estas técnicas que poco a poco también se han ido perdiendo y las quiere recuperar, es algo que queremos rescatar en esta exposición. Ahora, por favor, recalquemos los horarios, como también hasta cuándo se va a encontrar esta exhibición presente en la Alianza Francesa. Esta exposición va a estar hasta el 15 de octubre, van a poder visitarlo en horarios de oficina de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, el ingreso es gratuito, es libre y bueno, tenemos un catálogo donde tenemos una explicación y parte de las obras de Andrés, donde explicamos un poco de su biografía, de su trabajo, entonces el ingreso es totalmente libre. Visiten la muestra, es algo diferente, que no se ve a diario, mucho menos en este lado del país, porque hemos traído obras que se han producido en Santa Cruz con esta técnica, con estos trabajos, entonces es una propuesta bastante interesante para todo el público. Ahora, por favor, Douglas, hablemos acerca de las actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta parte de este semestre del 2022 en la Alianza Francesa. ¿Qué exposiciones se vienen también en este 2022? Bueno, este año la Alianza Francesa cumple sus 75 años en la ciudad de La Paz, hemos tenido muchas actividades como la fiesta de la francofonía, la fiesta de celebración de los 75 años, en que la Alianza Francesa va difundiendo la cultura francófona, no solamente el idioma francés, sino la cultura, el estudio del idioma, todo lo que se puede aprender y para posteriormente los estudiantes de la Alianza Francesa pueden acceder a becas internacionales y a todos los convenios que tiene la Alianza y también en la parte cultural hemos tenido muchas actividades, conciertos, ayer tuvimos una presentación de Luis Rico, el día lunes también tuvimos un taller sobre teatro y a lo largo del mes vamos a tener distintas actividades paralelamente a la exposición que tenemos acá, así que les invito a que visiten la página, las redes sociales de la Alianza Francesa para que puedan ver todas las actividades que vamos a tener. Ya cerrando el año vamos a tener una exposición de escultura y otras muestras más que van a ser de agrado a todo el público. Por supuesto Douglas, muchas gracias por tu tiempo y bueno Diana, es de esta manera que nosotros estuvimos hablando con referencia a esta exhibición que se está desarrollando en instalaciones de la Alianza Francesa, comentarles que más adelante estaremos con un contacto exclusivo con el artista, el cual nos estará dando a conocer cada una de sus obras y hablándonos acerca de sus diferentes técnicas. Así que Diana, por favor, aguárdanos unos minutos que más adelante tendremos otro contacto al vivo, volvemos a estudios. Así será, Cansu, por supuesto estaremos al tanto y te estaremos esperando con más detalles de lo que está sucediendo en estos momentos en la galería de la Alianza Francesa de Sopocachi, por supuesto estaremos esperándote. Y ahora nosotros nos vamos a una pausa en latidos. Al regreso seguimos compartiendo más información de la que se genera en Bolivia y el resto del mundo siempre en el ámbito cultural. No se despegue de nuestras pantallas. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.